Bienvenidos a nuestro cuarto y último encuentro de este mini curso de huerta que hemos intentado brindarles de una forma distinta, online, a través de esta plataforma que por ahí se utiliza un poquito más, ahora en estos tiempos que estamos atravesando. Así que, como les dije al principio, cuando presentamos el curso, por último íbamos a dejar lo que era el control biológico de plagas y enfermedades, no porque no sea importante, sino porque tenemos que darle el desarrollo que se merece sin mezclarlo con otros temas. Bien, antes de adentrarme en el tema, quiero comentarles un poquito sobre algo que me parece interesante que conozcan y que charlemos previamente. ¿Qué es un ecosistema? ¿Por qué? Primero que nada, sabiendo que, y partamos desde que un ecosistema es un conjunto de seres vivos que ocupan un lugar en común, un espacio, no solamente que lo ocupan, sino que interactúan entre sí, y que lo hacen en un medio ambiente, así que puede ser natural o puede ser modificado. Estos ecosistemas son de diferente tamaño, tienen diferentes características de acuerdo al lugar donde se desarrollan, y el ambiente que poseen. Las ciudades, muchos, las entienden como grandes ecosistemas urbanos, en los que habita la comunidad, muchos seres vivos, o existen en un medio ambiente, que es modificado por el hombre. Nuestra huerta va a ser un pequeño ecosistema, un ecosistema donde van a convivir muchos seres vivos, y para ello tenemos que conservar nosotros un equilibrio natural. Un equilibrio natural donde vamos a asociar, vamos a sembrar flores, aromáticas, etc. Vamos a poner todo junto, ¿se acuerdan de una de las primeras clases que charlábamos? Yo les dije, no le tengan miedo al jardín y a la huerta. Tengan en cuenta que no podemos tener todo separado, sino que crear un ecosistema dinámico, donde fluyan ese equilibrio natural que vemos, que nos va a permitir controlar todas las plagas y enfermedades que acechan huerta. Partamos de eso. Si nosotros logramos crear esas condiciones para que habiten los enemigos naturales que tenemos de nuestras plagas, vamos a estar creando un entorno, un hábitat, beneficioso para que puedan coexistir, para que puedan interactuar. Además, está decir, esto de las flores, las plantas, y se los voy a repetir varias veces. ¿Por qué? Porque es una de las formas que nosotros tenemos de crear este ecosistema de una manera dinámica. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Nosotros lo que perseguimos desde ProHuerta es que ustedes manejen estas plagas, combatan las plagas y las enfermedades que aparecen en la huerta de una manera agroecológica. ¿Sí? Y no con la utilización de químicos para, vamos a decir, matar. O curar. Entonces, para esto también es necesario que ustedes conozcan a qué nos estamos enfrentando. Y es necesario también saber distinguir cuáles son aquellos insectos que son buenos en nuestra huerta y cuáles son aquellos insectos que son malos. ¿Bien? Vamos a eso. Primero vamos a conocer los buenos. Buena noticia. ¿Sí? ¿Y qué nos ayuda? Tenemos insectos que nos ayudan en nuestra huerta. Y es bueno conocerlos. Primero les voy a nombrar algunos. Que por ahí pueden aparecer en nuestro, vamos a decir, en nuestro lugar, en esta temporada. El cien pies. El cien pies habita las huertas, no solo las huertas, habita muchos ecosistemas. Pero es un depredador natural, ¿sí? Que se alimenta de muchos insectos dañinos que pueden afectar nuestras plantas. Lo que sí es que el cien pies necesita un suelo húmedo. Que es favorable en la época que viene, en la temporada de otoño-inverno que estamos empezando. Pero debemos dejar en nuestra huerta alguna piedra, roca, algún contenedor. Algo que favorezca que él pueda esconderse. ¿Bien? Así lo tenemos como guardián. Como alguien ahí que está esperando a acechar las plantas. La araña del jardín hace un trabajo similar al del cien pies. ¿Sí? Depreda. Ayuda en el ecosistema. También equilibra un poco la población de insectos que hay en el huerto. ¿Sí? Así que, por ahí, yo le puse un ejemplo de araña de jardín. Hay muchas arañas de jardín. Ustedes pueden dejar las que quieran. ¿Bien? La crisopa. La crisopa también. La crisopa es, vamos a decir, una de nuestras aliadas cuando queremos enfrentar a la mosca blanca. Ya que, depositas un huevo en la larva de la mosca blanca y cuando empieza a crecer se alimenta de ella. ¿Sí? Es bueno que coloquemos botellas en la huerta, en el jardín. Que van a hacer que la crisopa ahí se aleje en el invierno. Se aloje en el invierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez que pasa la primavera-verano, la crisopa tiende a irse con las bajas temperaturas. Entonces nosotros, al elaborar un cobijo, un lugar donde ella pueda guarecerse y quedarse en nuestra huerta, hacemos que no se vaya. ¿Vamos? La mariquita. La mariquita, o la, como ustedes la conocen, como vaquita de San Antonio. La mariquita es, vamos a decir, un sinónimo de que tenemos una ayuda imprescindible contra pulgones, cochinillas, ácaros que atacan nuestras plantas. ¿Sí? Pero también tenemos que asustarnos un poquito. Si vemos una mariquita en nuestra huerta, significa que ella olfateó, que buscó y que sabe que en nuestra huerta tenemos comida. O sea, no se queda en nuestra huerta si no tiene comida. ¿Sí? Así que ténganlo en cuenta con eso. Si ustedes ven que tienen mariquitas o tienen vaquitas de San Antonio en el huerto, puede ser que se sientan aliviados por un lado, ¿sí? Porque tengan a alguien que lo está cuidando, que lo está comiendo todos aquellos pulgones, cochinillas, ácaros, piojos que puede haber en nuestra huerta. Y por otro lado, tengan en cuenta que tienen que estar atentos a que esa población de pulgones y cochinillas no crezca demasiado. Una de las cosas que les quiero contar sobre la mariquita o la barquita de San Antonio, que no la conozcan, es que tiene un ciclo de vida. Mayormente nosotros la conocemos cuando está en esta etapa. ¿Bien? Cuando está en esta etapa, en la que tiene un cabrazón, en la que tiene, vamos a decir, un color que la distingue, pero no estamos acostumbradas a verla cuando son jóvenes. Por eso les muestro el ciclo de vida de la vaquita de San Antonio o mariquita. Ocula, pone huevos, ¿sí? Y pasa una etapa que es joven, ¿sí? Que son las tres del medio y la que está debajo, la primera a la izquierda debajo, en la que no se parece nada a una vaquita de San Antonio. ¿Bien? Ahí es donde más debemos cuidarla, donde tenemos que detectarla y cuidarla, porque es la etapa en la que más se alimenta. ¿Bien? Seguramente nos hemos topado con ella, y seguramente no hemos sabido qué es, o no hemos conocido que se trataba de una vaquita de San Antonio. Entonces, la idea de mostrarles esta foto es que ustedes la conozcan, la observen, ¿sí? Va a tener un color distinto sobre su lomo, ese color depende del color que va a tener después su aparazón, ¿sí? Entonces, téngalo presente. Ahora vamos a ver, acá hay una fotito, ¿sí? En la que es joven, y en la que está en un estadio un poquito más avanzado, que ya está casi en la adultez, donde está formando su aparazón propiamente. Acá la vemos comiendo, ¿sí? Acá ya está comiendo, o sea que ya se está alimentando de las plagas que nos ha hecho. Las avispas, avispas pequeñas, ¿sí? Son grandes consumidores de larvas, de insectos dañinos, controlan que estas se desarrollen demasiado, o sea, en demasiada, ya que las consumen desde que son pequeñas, o sea que no dejan que crezcan. ¿Cómo tenemos que hacer para favorecer que una avispas se quede en nuestro huerto? Creando un espacio para que ella se sienta cuidada. O sea, flores, como les dije antes, aromáticas, un tanque, puede ser, ¿sí? Crear espacios buenos para albergar insectos benéficos. Y por último, que también es una, la dejé para lo último, pero porque hay que tener un cuidado, ¿sí? Con ella. Es la mántiz religiosa. La mántiz religiosa es depredadora por naturaleza, pero no solamente come los malos, sino que también come los buenos. Así que, hay que mantenerla, la mántiz, pero a raya. Si yo veo que tengo muchas mántiz religiosas en mi jardín, tengo que tratar de controlar que se, vamos a decir, se desarrolle con, vamos a decir, con un gran número. Porque puede ser que no solamente me coma los malos, sino que también me coma los insectos benéficos. ¿Estamos? Tengan cuidado con ella. Bueno, ahora viene la peor parte, que es conocer y hablar de los malos, que son seguramente los que ustedes más conocen. ¿Sí? Entonces, vamos a conocerlos. Siempre. En esta época, donde empiezan las lluvias, donde empieza la humedad, donde empieza a hacer un poquito más, vamos a decir que no de frío, sino un poquito la temperatura más húmeda, aparecen los caracoles y las babosas. Son comunes en la huerta. ¿Sí? Sobre todo, siempre, ¿por qué? Porque son armas probitas y se reproducen con mucha facilidad. Entonces, hay que combatirlos desde el principio. Ni bien yo encuentro un caracol o una babosa, hay que combatirlas en feliz. ¿Bien? Si yo no combato enseguida el caracol o la babosa, lo que va a hacer es que la población de esta plaga, ¿sí? Se reproduzca sin control. Entonces, tengo que hacer que lo más eficaz es recolectarlos. O sea, tengo que hacer que se vayan. El método más efectivo para recolectarlos es la cerveza. Yo sé que ustedes me van a decir, ¡uh, cerveza! Pero es el cebo más efectivo, el que es rápido, atrae, y lo ideal es colocar la cerveza en un recipiente, que sea bajo, semi-enterrado en el piso, para que la babosa o el caracol puedan meterse dentro, y poner la cerveza a la tardecita. ¿Sí? Porque ellas casi siempre salen de nochecita o de noche. Entonces, en el día no cumple ninguna función, pero sí de tardecita a noche. Entonces, coloco el cebo, atraigo, al otro día me voy a dar cuenta que en vez de ir a mis verduras fue al recipiente con cerveza, las recolecto y me encargo de eliminarlas. Ahí dejó que ustedes sean creativos. Otra cosa que acecha nuestra huerta son los pulgones. Son, vamos a decir, una de las plagas más comunes en la huerta. Y son una de las plagas más comunes tanto, que son capaces de parir crías idénticas, o sea, clones. Cuando empezamos a ver algunos pulgones, ya tenemos un grupito de tres, cuatro pulgones, hay que actuar rápido. Porque si no, se reproducen tan rápidamente que seguramente al otro día vamos, lo vemos, y ya no son tres o cuatro, sino que son veinte, treinta. ¿Bien? ¿Qué hacen los pulgones? Absurden la savia de las plantas hasta dejarlas muy débiles. Muy débiles que empiezan a marchitarse. A marchitarse, a ponerse, a caerse las hojas. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta eso. No podemos, no podemos dejar que prolifere, ¿sí? Esta plaga, porque puede ser muy, muy agresiva con nuestro pulgón. ¿Bien? Yo hoy les traje algunas fotos, para que ustedes vean los colores. Ahí tienen negros, ¿sí? Tienen amarillos, también un tallo. Ahí ya tienen otros negros, un poquito más gorditos, y unos verdes. ¿Sí? Los podemos encontrar igual. Siempre están en el embés de la hoja. ¿Sí? Los pueden tener, los pueden ver fácilmente. y una cosa que tenemos que tener cuidado acá con los pulgones es las hormigas. Las hormigas se alían, se forman un complot con los pulgones y las cochinillas para que indirectamente puedan alimentar. ¿Qué quiere decir esto? Lo vuelvo a explicar. ¿Qué hacen los pulgones y las cochinillas? Usan a la hormiga para que ésta las traslade de una planta a la otra. ¿Ustedes dirán esa hormiga se está comiendo el pulgón? No, no se está comiendo el pulgón. Lo que está haciendo es tomándola para trasladarla a una planta sana. Y que cuando el pulgón queda en la planta sana se desarrolle y empiece a reproducir. ¿Por qué hace esto? Porque el pulgón y las cochinillas se agregan un líquido dulce y la hormiga se alimenta de eso. Entonces, la hormiga traslada el pulgón y la cochinilla a ramas jóvenes o a partes de la planta que no están acechadas para que las cochinillas y los pulgones se agreguen ese líquido dulce para ella poder alimentar. Así que miren qué complot hacen entre los dos para perjudicarnos, digámoslo así. La mosca blanca. La mosca blanca es, vamos a decir, una de las plagas más difíciles de combatir porque si no actuamos rápido cuando hay algunas, cuando vemos pocos ejemplares, se nos va a ser difícil combatirla en su totalidad. O sea que vamos a tener que prevenir. lo ideal con la mosca blanca es colocar trampas. Trampas de color, cromáticas, ¿sí? Si ustedes las googlean así, hay muchas formas de hacer trampas, la forma más sencilla es tomar un envase de lavandina, ¿sí? o algo amarillo y va a durmarlo con aceite de motor, un aceite que no chorree, el de cocina no, ¿sí? Y colocarlo en la huerta para que la mosca vaya hacia ahí y quede pegada. Entonces, al quedar pegada en el recipiente, en el envase de color, lo que va a pasar es que se va a morir. ¿Qué pasa con las trampas? Las trampas no solamente son para este tipo de insectos, o sea, la mosca blanca, sino que también atrae otro tipo de insectos, son los buenos. Así que tenemos que estar atentos y vigilar las trampas cada tanto para ver si podemos dejar en libertad algunos insectos benéficos. ¿Bien? La cochinilla algodonosa. La cochinilla algodonosa es otra que se alía con las hormigas. ¿Sí? Y tiene el mismo problema que el pulgo. Son defendidas por las hormigas y al ser defendidas ellas que se agrupan como el pulgón y generan en una hoja un hongo que ustedes seguramente ven que se pone negra la hoja. Eso es una negrilla, un hongo que es afectado por causa de los hongos y las cochinillas. Miren, si nosotros eliminamos la hormiga, eliminamos el hongo, eliminamos la cochinilla y eliminamos el pulgón. Así que miren lo importante que es mantener las hormigas a raya. ¿Bien? Hay un montón de métodos ecológicos que ayudan a eliminar no solamente la cochinilla sino también todos los, vamos a decir, enemigos de nuestra huerta. Lo que les recomiendo es que los busquen. En este caso les puedo llegar a orientar que contra la cochinilla algodonosa se puede usar el jabón potásico. ¿Bien? Pues vamos a ver qué es, cómo funciona. La araña roja. La araña roja también si bien se ve más que nada en de pavera verano también ataca en esta época del año más que nada en la primera es que cuando hay mucha lluvia y lo que hace es generar pequeños puntitos amarillos si bien la hoja con una telita de araña blanca apenas que son los síntomas que genera la clave. ¿Bien? Tenemos que eliminar esas hojas y desecharlas pero desecharlas de una forma total no cortarlas y tirarlas al piso porque la plaga vuelve a subir a la planta entonces tenemos que alejarlas de la huerta ¿sí? Principalmente. Orugas. Orugas hay muchas especies de orugas hay de todos los tamaños colores hay provienen de mariposas polillas que son nocturnas diurnas hay algunas que se entierran en el suelo y que después una vez que transforman o que llegan a su ciclo ¿sí? emergen en el mercado hoy en día existe una bacteria ¿sí? que se está comercializando que es totalmente agroecológica y que se llama Bacillus Turingian afecta el sistema digestivo de las orugas y las mantiene alejadas de nuestro cultivo así que es una forma orgánica agroecológica de retirarlas de nuestra huerta el minador el minador viene a ser una larva de un insecto que vive en el interior de la hoja ¿cómo me doy cuenta que tengo minador? porque genera este vamos a decir circuito en mi hoja donde algo la va comiendo por dentro vamos a ver que la hoja va teniendo como unos pasadizos ¿sí? que hace que quede vamos a decir sin color es complicado compartirlas porque vive dentro de la hoja entonces le aplicamos algo nosotros a la hoja y el minador sigue comiendo pero hay por ahí podemos dejarlo en stand-by se podría decir aquí o podemos por ahí dejarlo sin efecto o que vuelva o continúe su ciclo por ejemplo con el aceite de nino que es un productor ecológico que ahora lo podemos también encontrar en el mercado yo les puse yo les puse lo que era el ciclo de vida ahí del minador ¿sí? donde la micromosca o la micromariposa pone el huevo en la hoja emerge ¿sí? esta larva se va alimentando de la hoja generando esos caminitos que ustedes ven ¿sí? y a medida que va creciendo la galería se hace más grande porque la larva es más grande con el tiempo entonces cuando ya tiene un tamaño adecuado se convierte en pupa puede quedarse en la hoja o caer al piso y generar o continuar su ciclo de vida pero hasta que no llega a ser una pupa no sale de la hoja ¿bien? les traje un ejemplo de minador en tomate ustedes lo van a ver ahí cómo se genera ¿sí? hasta que es más grande después el caminito y ya creció un poquito más la larva en esta hoja se ve mejor tenemos caminitos aquí un sitio un poco más finos y después más gruesos cuando la larva se desarrolla un poco más acá ahora vamos a ver dos enfermedades que son comunes y que van a ser muy dañinas en esta época que nosotros vamos a empezar a vivir vamos a decir esta huerta de otoño y invierno que tenemos por delante que son los hongos el oidio el milio son dos hongos que son muy dañinos ¿sí? y que hay que prevenir porque los cambios de temperatura bruscos ¿sí? hace que se mojen la soja el exceso de agua ¿se acuerdan cuando yo les decía y le hablaba de los canteros del exceso de agua el buen drenaje no encharcar con el riego tener en cuenta muy en cuenta el exceso de agua ¿por qué? porque atraímos hongos ¿sí? y los hongos generan esto en nuestras plantas generan que la hoja se marchite vamos a decir se enferme no solamente se enferma la hoja sino que se traslada a toda la planta puede generar una pulgación en una planta ¿sí? y esos son efectos de hongos acá es muy importante utilizar fungicidas ¿bien? otro tipo de plaga sí que si ya no se ve mucho en nuestra zona pero sí hay es la cochinilla acanalada es fácil perdón es difícil de combatir fácil de ver porque tiene en mitad de su cuerpo un color amarronado y la otra mitad es blanca entonces es fácil de identificarla se la puede ver agrupada no genera el algodón que genera la otra cochinilla que es la cochinilla algodonosa pero sí también genera muchos muchos problemas a nuestros cultivos acá podemos ver acá podemos ver una cochinilla con la hormiga que la está trasladando acá es los efectos que hace en un limonero ¿bien? bueno ¿cómo combatir esto? nosotros por ahí desde INTA como les dije anteriormente lo que queremos es que ustedes realicen una huerta en forma totalmente agroecológica sin usar químicos y para eso usamos nosotros elementos que son agroecológicos para también poder purar y combater ¿qué son? son biopreparados biopreparados que son mezclas ¿sí? de sustancias de origen vegetal animal mineral que se extraen de la naturaleza que son fácil vamos a decir recolección ¿sí? que tienen propiedades que pueden ser nutritivas para las plantas que pueden ser repelentes de insectos ¿sí? y que nos ayudan a prevenir y controlar las plagas y enfermedades desde INTA lo que queremos es que ustedes como huberteros ¿sí? puedan armar su botiquín verde ¿qué quiere decir un botiquín verde? que tengan diversos preparados caseros a mano para que cuando nos enfrentemos a la plaga podamos combatirla enseguida o podamos prevenir a tiempo una enfermedad ¿bien? hoy en el mercado existen mucha variedad de productos que son agroecológicos u orgánicos para la horticultura también hay muchos biopreparados muchos tenemos infusiones de ajo de cebolla tenemos productos que nos ayudan a controlarlo yo después en el powerpoint van a quedar las recetas ¿sí? tenemos muchos preparados todo va a depender de a qué plaga nosotros nos vamos a enfrentar ¿sí? pero siempre vuelvo a lo mismo ¿se acuerdan cuando les hablé recién al principio del ecosistema de crear un hábitat para esos insectos que son beneficiosos para nosotros y para nuestra huerta? siempre siempre voy a recalcar esto por favor sembrar especies que colaboren a mantener la sanidad de la huerta no solamente en canteros sino también en macetas podemos tenerlo y siempre voy a recalcar y voy a recordar cuáles simbule guisantel taco de reina aromáticas copetes caléndulas menta albahaca todo tipo de aromáticas la que se les ocurra por ahí si bien en el mercado como les dije antes tenemos hoy en día productos agroecológicos la idea es que ustedes tengan a mano en ese botiquín algo que les ayude a frenar esa enfermedad o combatir la plaga o anticiparse para la prevención antes de tener que vamos a decir tener algún otro efecto mayor en nuestros cultivos que es lo que no queremos así que voy algunos consejitos últimos consejitos que les voy a dar para esta huerta de otoño-invierno vayan haciendo lugar si quedó algún por ejemplo alguna especie de primavera-verano de la temporada anterior todavía en nuestra huerta liberemos espacio vayamos liberando espacio cosechemos los frutos ya sea tomates pimientos perejenas que nos hayan quedado calabazas de la temporada anterior así vamos a hacer lugar cosechen semillas guarden semillas para futuras siembras respeten las fechas de siembra por favor todo es para no demorar vamos a decir las plantas para que puedan crecer sanas favorables descárguense el calendario de siembra hagan rotaciones hagan asociaciones incluyan flores incluyan aromáticas preparen un buen compost el otoño-invierno nos ayuda a tener un buen compost con las hojas que caen de los árboles con el pasto que cortamos agregándole desechos de casa traten de ser por ahí innovadores en este caso creen su propia compostera en casa hagáganlo en familia eso va a hacer que generemos conciencia no solamente en nosotros sino también en nuestros hijos y en nuestros familiares y les puedo dejar esos consejos para que puedan elaborar una muy buena huerta en otoño-invierno y bueno gracias a todos por realizar el curso les voy a dejar mi contacto allí en un ratito para que lo vean la idea es que tenía este curso era de ofrecerles a ustedes herramientas para que puedan elaborar una huerta en casa más que nada para aquellos que están iniciando así que bueno acercándonos a través de la tecnología con estos espacios que nos da la web y como siempre agradeciéndoles que estén que hayan participado en el mismo y a los que puedan ver las grabaciones bienvenidos espero que les haya sido provecho bueno les agradezco mucho que hayan estado adiós